Recordar la canción de mi vida Una mañana triste y dolorosa A una joven que yo conocí En su ventana una vida preciosa Como una rosa de mi vida Como mi alma es mi vida Con toda mi alma le senté Que vida tienes Toda tu cara Tu hermoso pelo Déjame ver Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando estables Yo te amaré Soy un hijo del río Por mi apellido Por mi nombre Yo te amaré No es un hijo del río Pero yo te amaré Porque yo te amaré No es un hijo del río No es un hijo del río Porque yo te amaré Amigos míos, no me hace por decirles La causa y el motivo de mi amor El amor que ingrata Aquello amaba tanto La odio con espanto Tu maldito su amor Pero hay cuando salido Me acuerdo de sus besos Que la horrible tristeza No puedo remediar